¡Uuuh! ¡Tenés puro! ¡Guayapay! ¡Berfín! ¡Una más! ¡Ellia, Sarén Aguilar! ¡Ronald! ¡Ay! Triste notas abrotado De mi pecado lo vi ¡Ruuh! ¡Ruuhá! Triste notas abrotado De mi pecho a dolor y pido Almería en gran viktig Con perdido en un pandío De la noche a la mañana Enrutando a la nación Almería en mi caixa Después de volver Así es, si la noche a las mañanas, cantó a la nación, ¡ay! Ahora, para Claudio Paucar, dile Yarida Montes desde Ucayanca, y ahí, para Yamechilacash, en Parra y Joven, Salazar, vamos, con besos, Víctor Viera, 225 ojitos, a compartir con botes desde casita, por chico, con profesiones. Triste notas ha brotado de mi pecho, a dolor y pido, Triste notas ha brotado de mi pecho, a dolor y pido, Víctor Viera, desde Chota, Camarca, Vivo a mi paisa, mi cubajo, perdido en mi pañón, Y la noche a las mañanas, cantó a la nación, ¡Vamos, ahora! Al vivo a mi ramble, aquí en mi cabajo, perdido en mi pañón, ¡Víctor Viera Cruz! Y la noche a las mañanas, cantó a la nación, ¡María Visitación Suárez! Buena música hice, trastórica, y buenas temas, bendiciones de éxito. Ahora, con cariño, Francisco del Cabamba, de la Cruz, desde Guaral, hasta el que te jugará el caramba, escuchando la tradición, para mi caosita, hasta un mergarejo, ¡Mucho! ¡Mucho, Dios bendito, Dios bendito, salvame, Diosito, salvame, Diosito. ¡Mucho, hermanito! Dios bendito, Dios bendito, salvando, Diosito, salvame, Diosito. Así cramaron cinco mil sederes, así clamaron al Señor, y la noche a las mañanas, aguantarillo, ¡Sanchez Ruiz! ¡Edward Jerry Sánchez! ¡Edward Jerry Sánchez! ¡Edward Jerry Sánchez! ¡Edward Jerry Sánchez! ¡Vamos! Yo vine a despedirme Yo vine a despedirme A tus minas traídas Yo vine a despedirme Yo vine a despedirme A tus minas traídas Yo me voy despidiendo, yo vine a despedirme, yo vine a despedirme, adiós mi regalita. Yo vine a despedirme, yo vine a despedirme, adiós mi regalita. Ahí está Sambito, Eder Rodríguez, Eder Soprano, Jorge de la Cruz López, Leoncito Chamorro Ruiz. Para el buenísimo Bayer González. Para la familia González Castillo. Ay, ay, buena Bayer. De Bayer es de bueno. Bayer tiene que ser. Y Leoncito Chamorro Ruiz. Para la familia Chamorro Ruiz. Vamos a compartir una cancioncita más, vamos a regalarle. Sambito Chamorro Ruiz Ya vengas volando, ya vengas volando, emigrando al retiro, emigrando al retiro, emigrando al retiro. En tu pico llevas flores, en tu pico llevas flores. y en tu pecho mis amores, y en tu pecho mis amores. Vamos con la familia chacolos y los guagachicos, mañana cuando me paré, cuando me paré, no vayas a andar llorando, vayas a andar sufriendo. Llorarás gotas de sangre, llorarás gotas de sangre, el padre me detenido, el padre me detenido. Aguante más de beber, hay que dejarla correr, si te sientes a que quito, no vayas a desmayar, si te sientes a que quito, no vayas a dudar, que por su gusto se va, por su gusto volverá. Aguante más de beber, hay que dejarla correr, si te sientes a que quito, no vayas a desmayar, si te sientes a que quito, no vayas a desmayar, si te sientes a que quito, no vayas a desmayar, si te sientes a que quito, no vayas a desmayar, La gente de Mazo, la gente de Plasturaya, Milloner, la gente de La Balanza, Cuauhara, ahí lo comparé. Para mi gente linda, de Paraíso, Santa Rosa, La Tablada, Don Cariño, así bailamos y gozamos. El día 17 de junio nos vamos a Peguetar. ¡Claro que sí! Con la familia Collazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señora! ¡Así empezamos! ¡Vamos! ¡Chicoco Producciones! ¡Con cariño! ¡Tu papi chulo del Perú! ¡El chicoco! ¡El amor! ¡Ahí vamos! ¡Tan buenito el amorocito! ¡Y tu amiga de siempre! ¡Crispeño la única! ¡Canta! ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¡Con tanta risa que no me entiendes! No voy a hacer en tu mañana manzanes, vuelvo a llorar porque tú eres mi cariño. Mi corazón por ti está sangrando, por ti no puede intercambiar. ¡Ángelos! ¡Cantadre en mi vida! ¡Claro de la madre! ¡Claro de la madre! Yo sé que volverás, 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 a recondicar tu chiquitito, yo sé que volverás. Bien, que volverás, chiquito. ¡Vamos! ¡Al canejón de vueltas! ¡Ahora! ¡Así! ¡Así, mi amor! ¡Para voy a divorciar! ¡A compartir mis papones! Yo sé que muy bien que tú también te abrines, porque yo como de tu niño me pierdes, pero la gente que te quiere invitar, quiere llevar a caer para dar tu vida. No sé ya el cuerpo, tu corazón ha dormido, o mira que el tiempo que tú te has dormido, que sea lo bien de lo que estás haciendo, recapacita por el bien de mi vida. ¡Apá! ¡Volverá, volverás, yo sé que volverás, a recondicar tu chiquita, yo sé que volverás, 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 volverás. ¡Apá! Yo sé que volverás Ahí, ahí, ahí ¿Qué dice? Agenda de cuatro Volverás, volverás Yo sé que volverás Pa' reconquitar tu chiquito Yo sé que volverás Pa' reconquitar tu chiquito Yo sé que volverás ¡Ey! ¡Nos vamos con Víctor Hugo! ¡Y su agrupación excelente! ¡No varten a la cruz! ¡Sin ganada! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Y lo ando! ¡Vamos, pa' ¡Marcota! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, cariño! ¡Ey! 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 Ayudadita del alma, adiós, adiós, vengo a despedirme Porque ha llegado el momento de la tarde separarnos Después de habernos amado y querido con todo el alma Después de habernos durado con gran pasión, amor eterno Después de habernos durado con gran pasión, amor eterno Nos vamos al chimpote Tornando los brazos y bambisito la cintura Si me has perdido el cariño en la fe, yo soy culpable Si ya no sientes amor por tu ser, yo soy culpable Si estás seguido en el mundo de tu corazón, yo soy culpable Si me deslizas con tanto rigor, yo soy culpable Si estás seguido en el mundo de tu corazón, yo soy culpable Si me deslizas con tanto rigor, yo soy culpable Gracias a ti, pude congenir Tomar los besos con nuestro amor Por andar de vuelta a tu desamor Quiero llorar que tiene dolor Gracias a ti, pude congenir Tomar los besos con nuestro amor Para andar de vuelta a tu desamor Quiero llorar que tiene dolor Nos vamos a Ecuador Con los hermanos peruanos Juan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Van a visitar Tomar con cariño y corazón! Gracias a ti, pude congenir Tomar los besos con nuestro amor Para andar de vuelta a tu desamor Quisiera llorar que me da dolor Gracias a ti, pude con precioso Tomar los besos con nuestro amor Para andar de vuelta a tu desamor Quisiera llorar que tiene dolor Vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! Tiro de Castro Cortamos un pan Concierto fin de conversación ¡Cuánto choración! ¡Van a la cruz! Vamos a correr con Pilgren ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Tomar Mitten Tomá ¡Suscríbete al canal! 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 tu espalera, tu cariño cuando te vayas y ve como yo te he hecho si naciste para mí y yo nací para ti no sabrá la leche de Dios hasta la muerte me durará como dice, como dice si naciste para mí y yo nací para ti no sabrá la leche de Dios hasta la muerte me durará eso mar marujita, marujita porque se le desvino y en tu vivienda pero es la cuenta de toda mi alegría tan grande que alumbre la armadilla una huequecita marujita, marujita ligita porque se le deseo y no se va pero es la cuenta de toda mi alegría tan grande que alumbre la armadilla ¡salud, salud! así venamos y gozamos y ¿qué dime? ¡Reinando en Guapara! Gozamos, Pablo, corazón Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Con producción de Chicojo Así está Corre, corre, corriendo por las carreteras Usa cruza las bandas y la caja de ver Llegame de regreso a mi santa tierra Que mi vida se acaba por estos dudas ¡A mi tierra que harás dulzura! Cuando llegue a mi tierra vivo el conflicto Con un poco gramos y tomamos de hielo tanto No, 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 que nadie me haga mal de esa Y me mire con tanto, no, 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 no ¡Vamos a Chachacolla! Para la familia Puská Nuestra canción grótica de A mi padre en el cielo Me gusta que me hares con cariño ¡Vamos Chicojo! ¡Vamos! Es mi fútbol, chumbi, mi fútbol. Recorre el carrito con las carreteras, cruza, cruza las patas en las dos tigueras. Llegame de regreso a mi santa tierra, que mi vida se acaba por el consumar. Cuando llegas mi tierra viviré contento, junto con la bolsita de aquí quiero tanto. Yo no quiero que nadie me haga mal de salir, y me mire con tantas maragón juntada de él. Papaguita va fascinando, cambia la retirada, quiero que sepa mi chora, que se hace caminita. Corre el corriendo carrito, quiero que lo hagas por cinturón, levantar a su latito, dándole muchos besitos. ¡No se quiere escapar! Papaguita va fascinando, cambia la retirada, quiero que sepa mi chora, que se hace caminita. Corre el corriendo carrito, quiero que lo hagas por cinturón, levantar a su latito, dándole muchos besitos. ¡Solo, solo! ¡Vamos! ¡Edit con Cangalmeya! Con Estados Unidos, con cariño, con paz de mi vida. ¡Cuántas mil guapas nos vamos con Pichanaki! Con el popular Chicho, con el popular Chicho, de parte de Papi Chula del Perú. ¡Combrando Cangalmeya! ¡Combrando Cangalmeya! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Combresas en casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Rauquito, pasa! ¡Está tomando desde su casa, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y con esta música, nos vamos a... ¡Ay, mamá! ¡Pinta! ¡Pan patín! ¡Pinta alegre! ¡Con su novía, Juro López! ¡Para toda la familia, Juro López! ¡Nos vamos a Guadalchupo! ¡Ay, ay, ay!